Hello, hello. Quería enseñarles este diseñito que me hice en las uñas. Me gustan mucho los diseños que hacen con acrílicos, pero mis uñas son naturales. Y yo me dije, ¿por qué no podemos hacer los mismos diseños con esmalte? Bien, así es que me di la tarea de tratar de hacerme este diseño de tutoriales que vi en YouTube, pero que los hicieron con acrílicos. Yo los hice con esmalte. No soy muy hábil haciendo flores en acrílico, apenas estoy tratando. Así me quedó mi florcita. Creo que esta me quedó mejor que esta. Y este es un fuchsia, un rosado, porque se me terminaron los rosados. Entonces tuve que poner un fuchsia. ¿Qué utilicé? Utilicé una base de Legacy Nails. Utilicé el Profinish Girl de Legacy Nails. También utilicé este color y este otro color. Un rosadito que es bastante oscurito, que así queda. Y este, que en realidad, esta sí, pero era más, era casi transparente. Así es que yo decidí ponerle un poquito de este a este para que me quedara un tono más rosadito. También utilicé estos brillitos, estos y estos. Y lo hice con esmalte en gel. Una transformación de acrílico a gel. Lo único que hice en acrílico fue la florcita. Pero todo está hecho con esmalte. Esto es para las amas de casa que les gusta tener sus uñas bonitas, pero no van a estar yendo a los salones de belleza a ponerse en uñas. Se pueden hacer las cosas que se hacen con acrílicos, con esmaltes. Así me quedaron. Espero que les guste la idea. Bye.